Esta planta, ya vieron la foto, la raíz crece bien profundamente y cuando se ancla y está bien establecida, en verdad es bien difícil de sacar. Así es que en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a usar el patchouli para redirigir un poco el agua que está al lado del camino. No es exactamente lo que les enseñé, como se usa en un lugar donde está bajando el agua, aunque si hay un carcavay que se está cayendo el terreno, vamos a tratar de mitigar el área en la parte de arriba para redirigir esa agua hacia el lado, porque no tenemos opción, tenemos el camino ahí. Idealmente, eso uno redirige el agua desde arriba, para que el agua vaya más pasivamente y no llegue a las velocidades que está bajando aquí. Y luego vamos a ir al cárcava per se y vamos a sembrar dentro del cárcava a ver si podemos mitigarlo. Como les dije, muchas veces tenemos que usar otras prácticas, sobre todo cuando tenemos altas cantidades. Idealmente, para poder mitigar todo lo que estamos haciendo aquí, deberíamos incluir a la gente que hace camino, a la gente que viene con camiones bien pesados y van a poner un poste y lo que sea, y bajan la pata del poste y causan erosión. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay muchas agencias que en verdad deben integrarse. Nosotros estamos trabajando con la parte agrícola, pero la realidad es que debe haber una integración mucho más amplia para poder mitigar lo que está ocurriendo. Así que vamos para allá, vamos a ver el área, describimos qué vamos a hacer y después cada cuerpo podemos sembrar un poco para que vean cómo se hace, bien sencillo. Con ejemplo el machete, por eso es que a mí me gusta la planta así, no con muchas raíces, hacemos un mollo y ponemos la planta ahí adentro. Y básicamente la plantamos como hasta aquí y ella bota sus raíces y dice, la razón de este pacholí es que aunque florecen, las semillas no son viables, son bien poco viables. Y eso es bien importante cuando tú introduces una planta porque tú no quieres que la planta, la semilla se haga por ahí y se vuelve un hierbajo. Así que eso es lo bueno que estamos... O sea, que es controlada. Es controlada. Sí, sí, sí. Si y donde tú la siembras, ahí se queda y si tú quieres pues la tienes que sacar, ¿verdad? Y propagarla de esta manera. Esto es lo que sería una plántula de... ¿Cuánto tiempo ella toma en estar... En establecerse? En establecerse. Depende de la humedad que haya, pero yo diría que en una o dos semanas ella debería estar establecida, pero en crecerse podría tardar unos años, dependiendo del área. Pero una vez establecida ahí, ella va a aguantar esa tierra, ¿sabes? Porque en verdad es bien buena siempre. Si se fijan aquí, como estamos al lado de la carretera, y por eso es que digo que la coordinación entre las agencias es bien importante, pero estamos al lado de la carretera y el agua empieza a bajar por aquí. En algún momento, el agua se le hizo más fácil bajar por este lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando baja por este lugar, recoge en una velocidad bien amplia y empieza a desgastar el terreno. El añadir hojarasca en esa área es bien importante, o añadir pedazos de tronco, eso es bien importante también, es otro método para tratar de bajarle la velocidad al agua. Pero en este caso, la canalización del agua fuera de este lugar es bien importante, ¿verdad? Y por eso estos troncos se colocaron en este lugar para ayudar a que el agua no se vaya para allá. Si el agua se va para allá, coge velocidad y si usted se fija, se está haciendo un cárcaba. No es muy profundo, ¿verdad? No está tan malo, pero básicamente podría quedar un problema mucho más grande que inclusive hasta la carretera se vaya, ¿verdad? Que es lo que hasta cierto punto está corriendo allá. Así es que en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a coger desde esta área y vamos a poner pachole aquí para que si viene un evento de lluvia bien grande, no me desgaste el terreno hacia acá y evitar y tratar de mover esa agua hacia aquí, ¿ok? Mira, cuando tenemos agua que viene de una carretera, la velocidad, la percepción, o sea, la cantidad de agua que está recogiendo esa carretera es bastante, ¿verdad? Y es bien difícil manejarla, pero cuando uno está dentro de una finca, vamos a pensar que estamos dentro de una finca, lo que uno haría es que uno cogería esa agua, vamos a decir, la llevo hasta aquí, al contorno y la muevo hacia allá, al contorno a un grado de bajando, ¿verdad? Y eso causa que el agua se mueva bien lentamente hacia allá, ¿verdad? Cuando llego otro un poquito, un punto más abajo, hago lo mismo y causo que el agua se mueva al contorno por la tierra con la siembra al contorno también. Entonces lo que yo hago es que creo un pequeño badén, y eso lo llaman como un suel en inglés, creo un pequeño badén así y en la parte de arriba siembro los árboles. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago eso y llueve, el agua se mueve lentamente por ahí, y cuando se mueve lentamente por ahí, me irriga mis árboles. ¿Eso era como un sistema de riego? Es como un sistema de riego, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Como yo tengo los árboles sembrados ahí, y el agua se acumula ahí, y el agua casi no se mueve, y yo tengo eso a través de toda la finca, lo que ocurre es que la humedad se retiene dentro de la finca. Lamentablemente lo que nosotros hacemos es que la canalizamos para que se vaya, porque estamos usando conceptos de construcción y cosas en la finca que no deberían de usarse. Y eso es lo que se llama, lo que dicen key line, ¿verdad? Y es un método australiano de distribución de agua en finca, ¿verdad? Que se desarrolla allá, lamentablemente en Puerto Rico no se ha desarrollado, aunque a mí me dicen que antes la gente sembraba así, ¿entiendes? Así que a lo mejor nos perdimos un montón de cosas. Nos hemos movido de eso. ¿Ok? Así que mira, aquí, la otra cosa que ocurre es que si nosotros movemos esta agua para aquí y va bajando el agua, lo que queremos es tratar de detener esa velocidad. Pero lo que podríamos causar es que le enviamos el agua a la carretera. Así que tenemos que tener cuidado con eso, porque tampoco queremos dañar la carretera, ¿verdad? Así que, pero queremos evitar que esta agua se vaya aquí. Así que vamos a sembrar aquí dando vueltas, más o menos hasta por aquí y más o menos a donde está el árbol o detrás de donde están estos troncos, así, para crear una barrera y evitar eso, ¿ok? Luego vamos a bajar un poquito nada más, como tres pies, y vamos a sembrar otra barrera aquí, de tal manera de que si pasa agua se retenga ahí y vamos a bajar otros tres pies y vamos a sembrar ahí y podemos bajar un poco más, este, no tanto a la sombra, porque al pacho ahí le gusta, le gusta eso, así que nos podemos concentrar aquí en mitigar eso, ¿está bien? Y lo levantamos un poco más aproximadamente hasta aquí. Si vemos la sedimentación y subimos un pie, pues vamos a llevar más o menos donde está el machete y al lado de allá también vamos a sembrar las plantas así, para evitar que esa agua, ¿sabe?, vaya y si viene por ahí que va a venir, se detenga, vaya más bien, ¿está bien? Gracias.